La policía metropolitana del Reino Unido dijo que dos hombres atacaron a otro en Woolwich, en el sudeste de Londres, el miércoles 22 de mayo por la tarde, dejando un muerto y dos heridos como resultado. Los dos atacantes portaban armas y fueron baleados por la policía cuando llegó a la escena. El comandante Simon Letchford dijo que los heridos han sido trasladados a hospitales separados para su tratamiento. El hombre atacado fue declarado muerto más tarde, con reportes de medios locales diciendo que era un soldado. Sin embargo, el Ministerio de Defensa británico no ha confirmado la información. Fuentes del gobierno británico dijeron que el ataque podría ser relacionado con terroristas, según informes de los medios locales. Letchford informó que a eso de las 14 a 20 horas fueron llamados por informes de un asalto en John Wilson Street, en Woolwich, donde un hombre estaba siendo agredido por otros dos que usaron varias armas en el ataque. Agregó que la policía investigará las circunstancias que resultaron en la muerte del hombre agredido, como es habitual, y también las circunstancias del por qué la policía disparó sus armas. He sido informado por el ministro del Interior acerca de este ataque absolutamente repugnante en Woolwich, en Londres. Es un crimen atroz. Es evidente que estamos buscando con urgencia. La policía está buscando urgentemente los hechos completos sobre este caso, pero hay un fuerte indicio de que es una incidencia terrorista. El primer ministro británico, David Cameron, dijo que el asesinato de Woolwich es algo sorprendente y ha pedido a la ministra del Interior, Theresa May, que presida una reunión de Cobra para analizar el caso. Corresponsales de Xinhua, reportantes de Londres, Reino Unido.